Uy, ok chat No le tomen screenshot Esta va a ser mi próxima NFT Por favor, no No vayan a estar compartiéndola Yo voy a empezar a venderla a partir de mañana Va a empezar con un precio De 5 dólares más o menos Y va a ir subiendo poco a poco Progresivamente, y tiene escala Hasta unos 2 mil diría yo, así que pueden ir pushando Yo mañana saco un lote de 10 Solo 10, ah, solo 10 Así que pues bueno Ahí les van a ir viendo, en Twitter me lo voy a poner de perfil Y hasta las estrellas Coete